Antes de comenzar con lo que es este video, si quieres unos cuantos diamantes extra para tu cuenta de Free Fire, recuerda visitar esta pagina ya que te la estaré dejando aca abajo en la descripcion Hola a todos, hoy les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el titulo de este video Hoy vamos a hacer una video reaccion donde esta chica, de hecho es una chica, sube a heroico en un dia Asi que si eres nuevo en este canal te recomiendo que te suscribas y me dejes un buen like para que sigamos trayendo este tipo de contenido El video original lo podran encontrar aca abajo en la descripcion, ven a verlo, ven a suscribirse, dejen su buen like y compartan este video Para que pues esta chica pueda crecer al igual que yo, verdad, asi que vamos a ver, la verdad me impresiona bastante Como es que puedes subir a heroico en un solo dia Imagínense, yo tan siquiera quiero subir en heroico en una temporada y no puedo, esta chica lo hace en un dia La verdad me impresiona bastante, pero bueno pueden ver que, ah bueno nada mas, nada mas comienza, comienza chido, comienza cool, comienza nice Se va a bajar a una escuadra, se baja a una escuadra, no me digas, se baja a una escuadra Se baja a una escuadra, se baja a una escuadra, la neta voy a quitar esta parte porque se ve chido Pero esa, esa cosa, esa publicidad agruina un poquito Pero tengo chido No No, 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 no 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 Se bajo a cinco A ver, a ver, a ver, a ver, se bajo a cinco Se bajo a cinco No uno, no dos, no tres, no cuatro, si cinco Me tengo que controlar un poco, me tengo que controlar un poco porque neta Wow Me quedo callado porque estoy intentando analizar como es que le hace Neta, estoy intentando analizar como es que le hace Por que todavía no cuadran aquí mis calculos La, la hipólvola de la Ecuación cuadrática no, no, no , no jala Jejejejejeje Ok Viche publicidad, moco Grrr No, no me di, no manches, no manches, no manches Neta, se merece que vayan a checar este canal La neta me rebasa por 80 veces multiplicado de suscriptores Pero muy, muy, muy Buen video, como les menciono Vayan a verlo porque de verdad es un Videazo Videazo, pero videazo Que de verdad se merece Un buen like De verdad Y como les menciono, si son nuevos en este canal Les recomiendo al 100% que se suscriban Y me dejen un buen like También recuerden que hay un sorteo activo De más de 5000 diamantes Para participar en este sorteo es Muy sencillo, lo único que tienes que hacer Es suscribirte a este canal, dejarme un like Y compartir este video con tus amigos Así que así de sencillo Podrías participar por este sorteo Así que vamos a seguir viendo Este videazo Porque de verdad es un videazo, nunca había visto Un video así tan épico No Con AW ¿Te imaginas que le de un? No, no, no ¡Ganada sin apuntar! ¡Le dio sin apuntar! ¡Le dio! ¡Le dio! ¡Le dio sin apuntar con nada! ¡No! ¡Esto sí! ¡No, no, no! ¡No creo! ¡Sí tuvo que haber apuntado! ¡O no! ¡O no! Wow, es que, es que no, no sé qué decir Me va a celebrar esta chica, ¿eh? Según yo Ok, 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 ok Empieza más highlights ¡No, no, no! Ya se va a bajar otro ¡No! Ya mejor quédate Ya mejor bájate todos De la partida, neta Uno Oro tres Apenas va en oro tres Y ve estos highlights más Épicos Supongo La neta que Ustedes deben de conocer este canal Supongo que lo deben de conocer claramente Lo deben de conocer Y si no lo conocen Te habrían de conocer Es muy épico, neta Es muy, muy, muy épico A ver, en estos momentos Ya subió a platino Así que ¡Ay, la concha que lo maté en el aire! ¡Lo maté en el aire! Por favor, díganme que lo vieron Es que, neta No puedo cerrar los ojos ¿Por qué? Mira, aguáchate Cierro los ojos Y ya pasó algo No sé qué pasó, pero pasó algo Se los aseguro Se los aseguro que pasó algo, neta Uf, la concha La concha está No me digas que se Bajemos el flow Bajemos el flow Iba a decir que no me digas que se maten los hackers Platino 3 Platino 3 ¿Ya sí? ¡Así! ¡Platino 3! No ¡Uf! Quiero quedar viéndome el video Neta No voy a cerrar los ojos Es que yo ni siquiera puedo predecir lo que va a ser neta Y en eso Y que puedo predecir lo que vaya a ser Analízalo A ver, a ver, a ver Pera, pera, pera Pera, pera, pera Pera, pera, pera Uy, que la puso arriba Le puede per... ¿Son dos contra cuatro? ¿Uno? ¿Uno, uno, uno, uno? Son... Otra vez Otra vez esta cosa ¿Son dos contra uno? Son dos Son dos contra uno No, digo, son dos contra... Es que esta... Me queda aquí tuerta Mi ardilla ya no gira Con ver estos videos Uh, uh, uh Uh Uy Platino ya subió a diamante esta chica Wow, wow, wow Diamante... Ya casi diamante dos ¿Qué le pasa? ¿Vieron eso? Whatafarm, whatafarm No, 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 no No, 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 no No, no, no No, ya, 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 ya Detente, detente, detente Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Uy, que esta me voy a... Vincar, no sé ¿Qué haces, qué 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 haces? Uh Diamante ya casi cuatro Ya casi heroico Ya, 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 ya ¿Qué más? ¿Eh? ¿Qué pasó? Tranquilízate 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 Sí Sí Ya, 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 ya Ya no me pongas más highlights Ya, ya, ya Ya no me puso más Ya, 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 ya Flow, flow, es topping Topping de match Topping de match Nada mejor, mejor Baja que a tu voz Baja que a esos 15 que quedan Neta, bájate esos 15 que quedan Neta Uh, la concha, la concha, está mola Uh, no, no, es que ve como sube esa mira Ve como sube esa mira Dime, dime si no tiene Uh, la concha, la concha Tranquila, tranquila, tranquila No, 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 no ¿Qué puedo decir? Neta, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? ¿Cómo quedan ustedes? Uh, ustedes saben todo lo que Eh, ala, 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 ala No, 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 no Jejejeje Atreveres Ustedes saben todo lo que conlleva Saber jugar a ese nivel, ¿saben? Ustedes saben Pero bueno, yo creo que hasta aquí Iremos dejando este video Espero que realmente les haya gustado Estos highlights Porque de verdad Merecen mucho, mucho la pena Verlos Así que yo creo que hasta aquí Lo iremos dejando Recuerden que hay un sorteo Activo de más de 5000 diamantes Si quieres participar por esos 5000 diamantes Lo único que tienes que hacer Es ir acá abajo en la descripción Y te voy a dejar el link directo Para que vayas a participar Por esos grandes diamantes Ahora sí Espero que te haya gustado este video Si es que te gustó Suscríbete Déjame un like Y nos vemos En la próxima Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.